Un día daba un seminario y contaba mi historia en Los Ángeles, California, y en mi público estaba un joven de 19 años y se llamaba Mark Hughes. Les hablaré del gran impacto que tuvo Mark Hughes en mi vida. Tomen nota, Mark Hughes, en el tiempo en el que conoció a Jim Rohn, Mark Hughes me enseñó más de lo que yo le enseñé. Lo conocí de sus 19 a sus 44 años. Es verdad, yo fui su primer mentor. Compartí con Mark mi experiencia de distribuidor de salud y nutrición, empezando abajo y llegando a la cima. Compartí con él lo que pensaba del mercadeo de persona a persona. Estoy seguro de que usó algo de eso cuando reunió los productos y comenzó la compañía en 1980. Así que yo fui un tipo de consejero para Mark Hughes, su primer mentor. Cuando fue a mi seminario, compartí esas ideas de desarrollo personal. Cuando Mark se sentó en ese primer seminario, esto compartí. Puedes tener más de lo que tienes porque puedes ser más de lo que eres. Si permaneces siendo lo que eres, siempre tendrás lo que tienes. Pero si estás dispuesto a hacer cambios, tus siguientes cinco años serán diferentes de tus últimos cinco. Si no cambias, tus siguientes cinco años serán como tus últimos cinco. Compartí esas filosofías con Mark. De vez en cuando, cuando hablaba, decía lo siguiente, Jim Rohn fue la primera persona que me dio la idea de que a pesar de mis antecedentes, circunstancias y falta de educación, a pesar de todo eso, podía hacer cambios y volverme exitoso. Jim Rohn fue la primera persona. No se imaginan cómo me hizo sentir eso. No solo todos estos años, sino todos estos años. Las tres influencias principales en la vida de Mark Hughes. Tres influencias principales en la vida de Mark Hughes. La primera, salud y nutrición. Segunda, mercadeo persona a persona. Le mencioné a un grupo el jueves los números increíbles que logró Mark antes de su muerte hace dos años y medio. Algunas de las cifras más asombrosas que oirán, la riqueza que creó para los distribuidores, para su familia, lo que creó en la industria, lo que creó para Herbalife como empresa, las cifras son completamente asombrosas. Tengo esas cifras, las llevo a donde quiera que voy. El papelito donde están las cifras que le di al grupo el jueves, este papelito está muy desgastado. Cuando Mark murió, pedí estas cifras. Son sorprendentes. Por eso Michael Johnson entró a la compañía. Por eso tenemos este personal increíble que se dirige al futuro por estas cifras que Mark creó. Y si conocen a alguien que estuvo en la reunión el jueves, ese grupo único que calificó para el jueves, si conocen a alguien que está en ese grupo y lo tratan con gran respeto, probablemente comparta estas cifras con ustedes. La tercera influencia principal en la vida de Mark Hughes, me dio gusto traer esta idea. Se llama así, sencillamente, desarrollo personal. En ese primer seminario, esto compartí con Mark. Nos pagan por darle valor al mercado. No tienes que trabajar en el mercado, solo tienes que trabajar en ti mismo para ser más valioso y adquirir las aptitudes. Les daré una lista de estas aptitudes que aprendí, que ustedes pueden aprender en Herbalife y les cambiará la vida. Aquí están, número uno, conseguir clientes. A los 25 años sabía ordeñar vacas, no pagaba muy bien. Entonces mi vida empezó a cambiar, salud y nutrición. El producto que vendía era similar a la Fórmula 1, Fórmula 2, Herbalife. Barras de proteína para comer todo el día y adelgazar. Conseguir clientes. Primera aptitud que aprendí, además de ordeñar vacas, y me ayudó a cambiar mi vida. Empecé a tiempo parcial. Siguiente aptitud, encontrar gente buena. Solo hay que buscar. Si buscas, ¿qué? Encontrarás. Encontrar es para los que buscan, no para los que esperan, no para los que desean, sino para los que buscan. Hoy ya recibieron suficiente información para incrementar su aptitud para buscar hasta que encuentren gente buena. La tercera aptitud que aprendí fue a organizar, hacer que la gente trabaje en conjunto. Las escrituras dicen que si dos o tres tienen un objetivo en común, nada es imposible. Les daré tiempo para escribirlo, traducirlo al español y cualquier otro idioma al que estén traduciendo hoy. Esto dice, si dos o tres se ponen de acuerdo en un objetivo común, nada es imposible. Eso es parte del milagro de Herbalife y de cómo tenemos a tantos aquí hoy. Haremos esto otra vez en París, lo haremos otra vez en Singapur, alrededor del mundo. Si dos o tres están de acuerdo, el poder de solo dos o tres, no deben ser dos mil o tres mil para empezar, no deben ser doscientos mil o trescientos mil para empezar, solo dos o tres que estén de acuerdo. Fue muy emocionante cuando Mark dijo hace 19 años, Jim, viaja al mundo conmigo. Construiremos el mejor equipo de liderazgo, algún día influenciaremos la industria de salud y nutrición, y si lo hacemos bien, afectaremos positivamente la vida de millones. No mil de nosotros, solo dos o tres para empezar, y luego dos o tres se volvieron doscientos y trescientos, doscientos y trescientos se volvieron dos mil y tres mil, y dos mil y tres mil se volvieron doscientos mil y trescientos mil, y doscientos mil y trescientos mil se volvieron dos millones, y al fin, estamos aquí hoy. Solo dos o tres para empezar. En su comunidad, en su organización, consigan a dos o tres y empiecen a trabajar juntos. Lo siguiente que aprendí que cambió mi vida fue una actitud única llamada promoción. Alan Lorenz probablemente es el mejor. Se sabe las fechas y las reuniones, casi tiene el calendario mundial en la cabeza. Es asombroso. Aprendan a promocionar. Pero este es el secreto que aprendí en la promoción. Herbalife cuida los pasos grandes si ustedes cuidan los pasos pequeños. Aprendí a recompensar a la gente por dar pasos pequeños. Herbalife se encarga de los pasos grandes, expansión global, los millonarios, los del presidente. Pero si ustedes se encargan de los pasos pequeños, aprender a reconocer, promover. Ocúpense de reconocer a los demás y ustedes no necesitarán reconocimiento. Lo siguiente es la actitud que aprendí durante mis años de distribuidor. La comunicación. Comunicación en tres partes. Estas son las tres partes. Número uno, entrenamiento. Mostrarle a alguien cómo funciona el negocio. Hoy tuvieron bastante de eso. Lo siguiente, lo cual trato de hacer un poco, ya que estamos terminando hoy aquí, y se llama enseñar. Uso dos palabras para separarlos. Entrenar, mostrar cómo funciona el negocio. Enseñar, mostrar cómo funciona la vida. Cuando conocí a mi maestro, el señor Shove dijo, señor Rohn, muéstrame su lista de metas. Vamos a revisarlas y hablar de ellas. Dijo, he vivido muchos años, quizá puedo darle un buen consejo. Le dije, no tengo una lista. Dijo, señor Rohn, si no tiene una lista de sus metas, puedo adivinar cuánto dinero tiene con un margen de algunos cientos. Y adivinó. Y con eso ganó mi atención. Dije, ¿mi saldo cambiará con una lista de metas? Dijo, drásticamente. Dije, entonces estoy listo para aprender a fijarme metas. Me enseñó a fijarme metas, y eso me cambió la vida. Así que les pido que no solo sean entrenadores, también sean maestros. Enseñenle a alguien a ser líder. Enseñenle a alguien a comunicarse. Necesitamos aptitudes para la vida y para los negocios, y pueden aprender ambas, aunque sean nuevos. Esto es lo más importante de la comunicación. Aprender a inspirar. A ayudar a la gente a que se vea mejor de lo que es. A ayudarla a ver el futuro. A ayudarla a ver no solo con los ojos, sino con la mente. Percepción. Ver con los ojos es visión. Ver con la imaginación es percepción. Ayudarla a ver la visión del futuro. Eso nos brindó Mark cuando abrió la compañía. En esos 20 años que estuvo con nosotros, nos ayudó a ver el futuro. Siguiente. Ayuden a la gente a ver las posibilidades. Descríbanles el potencial, lo que está disponible. Usen testimonios. Ahora hay muchos testimonios. Gente que empezó sin nada. Sara Alfaro empezó con un volante. Y ahora tiene una organización enorme en México y Estados Unidos. Un volante. La inspiración de historias. La inspiración de testimonios. Me inspiró a pesar el resto de la vida, escuchando los testimonios. Llevo 23 años en Herbalife. Espero con ansia los siguientes 23. En el desarrollo personal con respecto a las aptitudes, esto aprendí al hacer mi organización. Aprender a trabajar con la gente que lo merece, no con la gente que lo necesita. Porque así funciona la vida. Nos responde a lo que necesitamos. La vida responde a lo que merecemos. No dice, si necesitas cosechar, lo harás. Dice, si plantas en primavera, cosecharás en otoño. Cegar y cosechar les pertenece a los que plantan, no a los que necesitan, sino a los que plantan. Siguiente clave. Muéstrenle a la gente cómo ser mercedora de su tiempo. Trabajen con la gente que lo merece, pero muéstrenle cómo merecer su tiempo, su atención, su información. Siguiente. Algo que ayudó a transformar mi carrera en salud y nutrición. Aquí está. Pueden ayudar a mil, pero no pueden llevar a tres a cuestas. Anoten eso. Pueden ayudar a mil, pero no pueden llevar a tres a cuestas. Es más importante independizar a la gente lo más pronto posible. Son distribuidores independientes, pero al principio son muy dependientes. Dependen de recibir información apropiada, de que los inspiren y los ayuden a fijar metas, pero lo más pronto posible muéstrenle lo que pueden hacer solos, que los ayudará a establecer como distribuidores independientes reales. Es un gran regalo que pueden darles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!